Hola, soy Nicolás Varela, ingresé en el plan como lo marca en la nota de Toyota, Etios, Sedan, modelo 2018. Este fue el incremento de las cuotas en 36 meses, teniendo en cuenta que tuvimos un año de cautelar y que fue retirada esa cautelar de forma arbitraria por parte de la empresa. Hola, soy Lorena, tenemos una Ducato que usamos para trabajar, nunca recibimos un descuento. Esto es lo que estamos pagando ahora, es imposible de seguirlo pagando. Pido al Tribunal de Justicia que por favor se haga justicia. Comencé a pagar un plan óvalo de un auto 4K S+, en el año 2017, la cuota comenzó a 1.800 pesos. En 2018, cuando retiré la unidad, la cuota ascendió a casi 20.000, 22.000 pesos. Luego de aplicarse la medida cautelar, las cuotas bajaron a 12.000 pesos. Pero en el mes de enero del corriente año, fue el último mes que pagué a ese importe. En el 2021, en el mes de abril, la cuota me llegó a 23.000 pesos. En 2018, 23.900 pesos. Si me dejas de aplicar la medida cautelar, es imposible pagar. Gracias.